Sí, en realidad, bueno, durante todo este mes de marzo y los primeros días de abril tenemos varias particularidades. Una, justamente toda la emergencia sanitaria que tenemos, que nos está llevando bastante trabajo poder organizar todo el esquema de la recolección. Y por otro lado, se dio una situación bastante atípica, es que tuvimos muchos fines de semana y feriados largos. Bueno, ahora viene el fin de semana de Semana Santa y también tenemos que armar un esquema de emergencia. Por eso creemos que es válido comunicarlo a los vecinos, ya que es importante que sepan cómo estamos trabajando. En primer lugar, el día jueves se va a hacer recolección de manera normal. El viernes sí, no va a haber recolección. Y en el caso del día sábado, se va a trabajar solamente media jornada, se va a trabajar desde las 7 hasta las 13 horas. Pero bueno, muchas veces el día sábado, como nosotros trabajamos el sistema de recolección con personal que realiza horas extras, no tenemos una certeza de cuál va a ser la cantidad de personal disponible que vamos a tener para realizar estas actividades. Pero sí vamos a estar trabajando y, bueno, tratando de realizar el mayor trabajo que se pueda hacer. Y ya, bueno, a partir del día lunes tendríamos nuevamente la recolección de manera normal. ¿Qué porcentaje de personal activo tienen hoy por hoy en el área? Mirá, hoy por suerte tenemos un alto porcentaje. Tenemos la mayoría del personal disponible, pero además tenemos personal de la planta de tratamiento de residuos que está colaborando con la recolección de residuos. Y también tenemos personal de obras públicas que nos está colaborando con equipamiento. Tenemos dos camiones más disponibles para realizar este trabajo y también personal disponible para colaborar con la Secretaría de Ambiente en lo que es la recolección de residuos. Gracias.